Oh, hola gente, aquí soy Seymaster con un nuevo vídeo con... ...BROFORCE Y es que... Y diréis, ¿por qué estás subiendo BroFORCE? Si eso... no sé... no, bueno... ¿Por qué estás subiendo BroFORCE? ¡Ribajos de verano de Steve! También me he comprado el Battle of Theater, que también me pega un poco el vicio con Mario. Tengo un par de vídeos grabados por ahí. Veo si voy este primero, no sé, porque me apetece, punto. Tengo también comprado el Seymro 4, lo subiré. No sé si la campaña o jugar por jugar sin más. Grabo vídeos... Se cuelga un poquito el BroFORCE al entrar en los niveles. No os preocupéis. Pero ya digo, el Seymro 4 no sé si subirlo a la campaña y seguir jugando. O simplemente jugar a random... No lo sé, no sé, la verdad. Si queréis vosotros decidir un poco en los comentarios... Me da un poco igual, si la campaña no vaya a pasar igual. No me importa grabarla o no. Me la vaya a pasar entero. Y también me compré el Seymro 4 Black Flag. Pero... Yo pensaba que me iba a ir, pues yo qué sé... 30-40 FPS. Bueno, resulta que me va... Sin grabar, eh. Si estarán sin grabar y con todo al mínimo. A 20 FPS. ¡Como mucho! O sea, sé. Por lo general va a 19. Por lo tanto no lo voy a subir. Podría volver limpiarme otro juego. Sí, lo voy a hacer. No. Lo voy a guardar por si acaso. Eh... Estoy jugando con todos los personajes desbloqueados de la partida que tengo. Es que he hecho una partida y tengo 26% desbloqueado. Y creo que tengo los personajes de esa partida. Sí, porque este no se desbloquea tan fácilmente. Me encanta el Seymro. Buenas. Buenas, buenas. Muérete, gracias. ¿Quién eres tú? Sí, estamos personas jugando con todos desbloqueados. Bueno, no importa. Aún quedan por desbloquear. Yeah. Todo americanado. ¿Americanado? ¿Qué cojones? Americanada. Americanada con una gasa esto. Oh, mira. Un rescate más y conseguimos un nuevo personaje. Eh... Seca el puente. Ahí estamos. Perfecto. Oh. ¿En serio? Estos son... No, no sé quiénes son. Por un momento he pensado que eran... No. No sé quiénes son estos. Vale. Uy. Eh... Como iba diciendo... El Asus Script... Es que me estoy pegando en... Quiénes son estos personajes. Hay que hacer referencia, pero no caigo. Eh... No, ¿verdad? No creo O sea ¿Los Winchester? Pues es que no estoy seguro Son dos hermanos Y tienen cierto parecido Pero No os caigo ahora, ¿vale? No me conozco a todo el mundo ¿Vale? Algunos de aquí que no conozco Hombre, este sí He echado un río de toda la vida Pero vamos Este, por ejemplo No tengo ni idea de quién es Así que ¡Coño! ¡Bum! ¡Uh! Le he volado la cabeza Eh... Pues va diciendo No voy a... No voy a... Venga, tío Puto... ¡Ah! El cadáver de mierda Me ha jodido Pues va diciendo No voy a vender No voy a devolver en Steam El A64 Backflag Interrupción por parte de mi abuela ¡Fara! ¡Ay! Si estoy hablando Mientras juego De esta manera Creo que es obvio Que estoy grabando ¿Por qué la gente Tiene que interrumpir Todo el puto grato? Grato Grato ¡Buena! ¡Buena! O al menos que ya me han ido a la puerta No queda para ni... Álvaro, me da la peluquería Bueno, pues... Vale, no hay falta que lo digas Por sea, lo mío grabando Si luego no me acuerdo Muchas veces Ahí me dicen Me voy a no sé dónde Luego me preguntan ¿A dónde se ha ido? No me acuerdo No, pero es cierto No, no me acuerdo Tengo mala memoria Vale Se ha muerto Se ha muerto Pues el Black Flag Lo tendré guardado Y cuando tenga Un ordenador Pues yo qué sé Estoy tan desesperado Que estoy intentando Ahorrar coins En Playful Bet Para que veáis Lo mal que ando Coño Para conseguir un ordenador gamer Que vale 10 millones de coins Claro que tengo que mirar Qué tal Han ido las otras apuestas Que hice No explotes, puto Gracias Y bueno Pues aquí estamos Jugándonos la vida Bu Perfecto Oh Lanzallamas Lanzallamas Uh Lanzallamas Vengaos Lanzallamas Asaco, tío Asaco Estas cosas Se pasan asaco En estrategia ni mierda Ah, Dios mío Luego Los repósitos Os voy a dejar cierto Enlace En la descripción A un canal Bueno, directamente A un Vídeo A una serie de vídeos De un canal De YouTube Camila Cuevas El que lo conozca Sabrá de qué Vídeos estoy hablando Obviamente Si os gusta Undertale Os aconsejo Buenas Neo Buenas Si os gusta Undertale Os aconsejo Pasaros Por lo que estoy diciendo Coño Coño, tío Me he confundido De De botón Estaba pulsando En vez de la Z Estaba pulsando Lo de El signo mayor y menor Buenas Explota En serio Explote, coño Así me gusta Oh, espera Que lo tiran para abajo Si le disparan No, tío No No me gusta nada Este tío No me gustas nada Pequeño Es que las malditas minas Morid, putos Me caguen En serio A ver A ver, a ver Un segundo Me estoy rascando Un poquito Aquí la pierna Peca Yo creo que estos son Los Winchester De verdad Es que Es que Mirad las caras Mirad las caras Allá abajo Las tienen Inferior a la izquierda Son dos hermanos Y además Es que yo creo que Es una Winchester Morid, malditos Es que iba a la vara Y no sé cómo Morid Te salvaremos No sé qué Oh Volveré Uy, me he saltado Me cago en Me cago en Uy Mierda Me lo he comido Con patatas Básicamente Podría hacerle El lío A ese ¿Por qué no? Muere Hijo de puta Viva América No sé quién hizo Este juego Pero estaba muy flipado ¿Cuántas liberaciones? Tres Perfecto Con tres Rescates más Conseguimos Oh Me he pasado la zona Me he pasado la zona Yo es que esta zona Ya me las he pasado Después de todo Wow Las partes del líquido Tienen fuerza Para tirar así A tres personas Al suelo Una cosa es que estén A tu lado Vale Pero Está volando ¿Sabes? Se pone a cada altura Ay Dios Me gustezo Tengo sueñito Son vacaciones De verano Vale Uh Balas que rebotan Es que Es que ni me había Dio La cabida Pudiendo hacer esto Tío Pudiendo hacer Estas cosas ¿Para qué quiero? Una segunda vida Cuando puedo hacer eso Nada Voy a rescatarse Simplemente por el hecho De que si rescatas Te dan Son ojos nuevos No por otra cosa Oh Bueno Dos misiles No está mal ¡Pum! Uy va Uy va Casi me muerdo Si eso te da Estás muerto A ver Vale Uy Complicado Vale Vale ¡Morís! Perfecto Vale Esta Ahí Y ahora si cojo Uy No tío No me gusta nada Ingrayos Tío El latido de miedo No me gusta nada Así que voy a salvar a este Ahí está ¡Oh! ¡Machet! Bueno Un brochete Joins de Battle Madre mía Buenas Hasta luego Bu 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 Me encanta Lo dejas a ir desenganándose ¡Muere maldito! ¡Muere! ¡Muere! Me encanta Bu ¡Muere maldito! ¡Muere maldito! ¡Muere maldito! Quiero ver la X ¡Muere maldito! 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 un par de neuronas, os lo he visto. Bueno, aquí anda. ¡Adiós! ¡Coñol! Se me ha ido la pinza. ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego! ¡Tío, ha explotado! Pero un tío con... ¡Jo, tío! Es que no veo. Hay tantas cosas en pantalla que a veces no distingo... ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale. Que a veces no distingo los enemigos que hay, tío. Así no me gusta nada a veces. ¡Pum! Dispara, dispara. ¡Fuera, fuera! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! He hecho un par de cagadas en esta partida. Bastante monumentales, eh. O sea, me encanta como te cuentan los... Las muertes de esa manera, eh. Porque si usas explosiones para matarlos, te lo cuenta... te lo pone explotándolo, ¿sabes? O si es uno de vida mitad explota, ¿vale? Pero... Mola. No sé. Me mola como lo ponen. ¡Uhú! ¡Uh! ¡Muere! 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 ¡Regalo! ¡Hostia! ¿En serio? Bueno, primera vez que fallamos una misión. En vídeo, por lo menos. ¡Oh! Ahí están. ¡Los hermanicos! ¡Los hermanicos! ¡Los hermanicos! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡B one, deux, tres! ¡Oh! 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 Me encanté. ¡Eh! ¿Por qué no has muerto, maldito? Yo te maté, lo sé. Uh, uh. Perfecto. ¡Yuh! Oh, Mr. Misiles. Fuck you. ¡Yuh! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Uh! 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 Madre mía, ¿no? Lo que me he hecho así en un momentito. Es que no os habéis ni dado cuenta de lo que ha pasado, ¿verdad? Yo tampoco. Si os digo la verdad, yo tampoco. Ah, es que me gusta mucho Snake, pero bueno. Todo sea por desbloquear personajes. ¡Yuh! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿Se ha matado solo? No, en serio, ¿se ha matado solo? Porque yo creo que no le he matado yo. Pero vale. Madre mía, explosiones. Creo que me quedan... No sé cuántos rescates me quedarán. ¿3 o 4? ¡3, 2, 1, go! ¡Uy! Un momento, que se ha caído, que se ha caído, que se ha caído. Dame un momentito. Vale. El ratón del ordenador de sobremesa, que es una mierda como una casa. Vale, ya está. Colocamos. Vale. Sigamos. No me salgan los huevos que os comáis unos a otros, malditos perros. ¡No! ¡Ay, Dios! Pensaba que había otro trozo de suelo delante de la puerta. Fail. Adiós al perro. Vale. Así es como se hace esto, ¿vale? ¿Habéis visto? ¿Un disparo? Bueno, ya... Ya me entendéis. Buenas. Rescatamos al siguiente. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Voy a disparar esto solo porque puedo. ¡Hala! ¡Fuck you! ¡Uh! Yo también puedo disparar, ¿eh? Así. ¿Ahorita? ¡Uy! ¡Hala! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Uy! Esto se llama una in-field. ¿Ha sobrevivido el camión, en serio? Bueno, se están matando todos. Pero vale. Perfecto. Se me hace gracia que el camión, por lo general, no sobe. ¡Eh! Vengo a rescatarte. ¡Oh! Me hacía más. ¡Uh! Coño, ¿qué ha pasado? Ha caído un barril, ¿verdad? Mi cabeza no ha tenido tiempo de procesar eso. O sea, ha corrido demasiado rápido, ¿vale? ¡Coño! No, me da igual. No me gusta nada Indiana Jones, tío. No como personaje. O sea, yo me he visto las películas, me gustan las películas de Indiana Jones. Pero no me gusta como personaje aquí, tío. Es muy inútil, lo siento. Pero el latiguillo es una mierda como una casa. Aceptémoslo. ¡Coño! Ese no me lo esperaba. ¿Por qué te ríes? ¿Le he trajado? ¿Qué me toca? ¡Oh! Vale. ¿Qué haces como matas a alguien? ¡Vacón! ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Me cago en la! Buenas, Neo. Fuera. Disparadme, malditos. En serio. En teoría, la X de Neo es que desviaba balas, pero... No ha desviado ninguna. No me... Y por eso, Dios además, que tienen todo el proceso. ¡Fuck you! Reliniga. Ah, qué gusto, ¿verdad? Verlos morir de esa manera. Gracias ya a esta misión y ya voy a dejar el vídeo porque, madre mía, me han metido aquí 40 años. Bueno. No, tío. ¡Uf! ¡Gracias! ¡No! Maldito, ¿por qué saltan alto? En serio ¡Uf! Perfecto, eliminaos Es que esto es para hacer así ¿Tienes a uno de estos? ¡Hace esto! ¡No! ¡Pastillas! ¿En serio? Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Porque esto ha sido un fail en toda regla Vais a ver cómo... Ahí creció el perrito ¡Hasta luego! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo!